por otro lado, no por un tema deportivo. Correcto, vamos a incorporar a Álvaro de la Madrid, estaba tomando nota, lo vi, ya llegó Jorge Tellerman, atención, también le vamos a trasladar esta pregunta. ¿Preferís que baje la inflación y lo van a poder hacer en este gobierno, Álvaro, o preferís que Argentina gane el Mundial? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Todos los argentinos esperamos que baje la inflación, es el principal problema que tenemos. Rodolfo Terráneo decía que cuando un efecto es más grave que la causa, hay que atacar rápidamente el efecto. Y hoy el efecto en la pérdida del valor de los salarios, de la inflación, que tenemos los peores salarios de Latinoamérica, hacen estragos en la sociedad. Ahora, lo que no tengo dudas es que el gobierno sí está esperando que se produzca algún efecto narcotizante con el Mundial, con el Gran Hermano, y que pueda tapar y que le sirva de distracción para esta situación que vive el país, ¿no? Colapsado por la demolición institucional que lleva adelante la vicepresidenta, un país que está acorralado por las mafias y las patotas sindicales y por la droga, con jóvenes frustrados, con abuelos olvidados y con una situación muy delicada para el gobierno, Massa armando una bomba de tiempo. Yo creo que Massa agota definitivamente la economía del gradualismo y del parche en la Argentina. Y a todo esto de Juntos por el Cambio le tenemos que dar una respuesta que sea contenedora de la gente y que sea una alternativa de salida frente a este caos y esta calamidad. Pero Massa tiene un plan, que es el plan Precio Justo, ¿no va a funcionar? El plan de Massa es juntar dólares a como dé lugar, tratar de financiarse y hacer recortes para tener mayor dinero para gastar en el 2023 y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Álvaro, hace un ratito el presidente habló en la conferencia de prensa en París, dejó dos títulos, ¿no? El primero que reivindicó las PASO, dijo, irónicamente, fue una gran idea de Cristina, sirve para que los partidos no lo manejen los dirigentes, sino que la participación renueve a cada uno de los espacios políticos. Y después dijo que interferir con una suma fija genera muchos problemas. Esto hablando del bono que le están pidiendo desde el kirchnerismo al presidente de 45 mil pesos para que se pague antes de fin de año. O sea, hay dos pedidos del kirchnerismo duro de la cámpora de Cristina, que el presidente en esta conferencia de prensa dijo que no, por lo menos levantar las PASO y el bono de la suma fija. ¿Pensás que esto va a agudizar la pelea? ¿Que esto va a tener que ver con el discurso de Cristina el jueves? ¿Se va a romper definitivamente ese acuerdo en el frente de todos? Mirá, Cristina está indigestada porque ve que todo su plan no le sale. Se indigesta con los fallos de la corte que le ordenan restituir al juez. Se indigesta cuando no puede salir del lodo el que está con los copitos y ordenándole a Dalbón elaborar chicanas a ver cómo puede evitar la catarata de condenas que se le avecina. Pero a pocos argentinos le importa lo que diga el presidente, menos le va a importar al mundo. Un presidente que viaja a Europa y que está de tertulia con Macron y que se autopercibe como una persona que puede mediar en la crisis de Ucrania y no maneja su agenda. Se va a hacer lo que diga Cristina finalmente. El presidente está haciendo toda una pantomima para intentar negociar algo como lo ha hecho todos estos años, pero la decisión de la PASO, las decisiones económicas, si se van a dar los 45 mil pesos por única vez y demás, lo va a decidir Cristina como lo ha hecho todo en este gobierno, incluso el ajuste de masa que por otro lado, denodadamente con la guerra que le hace Lacan para el gobierno, intenta distraer y que el gobierno crea que ella no tiene nada que ver con las políticas que gestó. Es muy posible en todo este intríngulis, porque el laboratorio de Zannini que es el ideador y el constructor del kinerismo, el laboratorio de Zannini que está full, es muy posible que esté sobre la mesa de las posibilidades que Cristina asuma la presidencia y sea la presidente en el momento que se desarrolla la elección. Es decir, que afronte concretamente la elección como presidente. No lo descarto, lo conozco a Zannini y sé que está en evaluación. El tema también tiene que ver, lo que estábamos viendo con Sofía Daquino, el tema también tiene que ver con el humor social, ¿no? ¿Cuál es el humor social frente a Qatar, frente al Mundial? ¿Cuál es el humor social que en realidad tiene la Argentina que está viviendo una inflación terrible que avanza permanentemente? Quería preguntarte y ver otra de esas placas, otra de las preguntas que tienen que ver con si los argentinos se quieren reunir o no para ver el Mundial, si los argentinos quieren estar en su casa solos o están con ganas de reunirse. Bueno, respecto del humor social de los argentinos, si tomamos el monitor del mes pasado, ahí definitivamente lo que vemos es que hay un sentimiento negativo de que 9 de cada 10 argentinos te dice que la sensación en la calle es puramente negativa en términos de sentimientos. En cambio, en este monitor, con el Mundial a la puerta, a la vuelta de la esquina, ahí los argentinos lo que te dicen es que es un buen momento para reflotar algunos sentimientos positivos para estar en la calle y también es un buen momento para reconciliarse con aquellas personas con las que tenemos algunas diferencias, diferencias de cualquier tipo. Igualmente, por lo que hablábamos recién de, bueno, los argentinos tienen ganas de vivir el Mundial, se vive este espíritu del Mundial. La realidad es que 7 de cada 10 argentinos dicen que lo quieren ver en la comodidad de sus casas. Puede ser vinculado a los horarios de los partidos, pero es muy raro sabiendo que somos un país con tanta pasión y mucho amiguismo a la hora de ver los partidos. Entonces, tal vez la comodidad de las casas, el estar tranquilos es algo que hoy más eligen. ¿Y tenés algún dato sobre este Mundial respecto del anterior? ¿Si hay más o menos entusiasmo en la gente? La realidad es que eso en concreto no lo medimos. Nosotros creemos igualmente, por lo que venimos traqueando del humor social, que definitivamente lo que está pasando es que el país llegó a un punto en donde los argentinos no ven una salida en el corto plazo. Están muy preocupados por lo que es el contexto político y económico y en ese sentido claramente afecta lo que es un año mundialista. Gracias, Sofía. Muy buena la información que traes y seguramente vas a volver. Muchísimas gracias. Bueno, y Álvaro de la Madrid, sobre el tema del humor social, ¿qué notas? Vos que sos de la oposición, pero que también tienen unos problemas allí adentro que no se puede soslayar, me parece. Bueno, esa es una tarea que tenemos que afrontar desde la oposición. Los argentinos están ensimismados, de brazos caídos. Yo recorro mucho el país. Lo he hecho en pandemia, lo he hecho después de la pandemia, la provincia de Buenos Aires. He visitado 70 pueblos de la provincia de Buenos Aires. La gente se está empobreciendo en silencio. La está pasando muy mal la sociedad argentina. Lo que tengo claro es que no vamos a salir con el populismo y con ninguna de las formas del populismo. El kirchnerismo es sinónimo de antivalores en la Argentina. Es mejor, en vez de producir, es mejor robar o usurpar. En vez de trabajar, es mejor tener un plan o tener un cargo. Se le burlan a la gente en momentos dramáticos. Ahora nos damos cuenta que se le pagan planes sociales a personas que pagan el impuesto de los bienes personales. Se financia a través de los planes sociales sin control a las organizaciones narcopiqueteras, que después venden droga en el conurbano. Se le sacan las tarjetas de débito a las personas que figuran en los planes y se le dan una suma irrisoria y se le quedan con los planes. Los muchachos de la cámpora que creen que robar está bien porque es para la liberación se han hecho multimillonarios. Y nosotros en toda esa situación que describo, que es terrible desde Juntos por el Cambio, tenemos que hacer una propuesta que cambie la Argentina para siempre, que lleve adelante reformas estructurales. Entonces acá no hay tiempo para gradualismos y tenemos que decirle muy claro a los argentinos lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a terminar con la mafia sindical? ¿Qué vamos a hacer con la coparticipación? ¿Qué vamos a hacer con el régimen previsional? ¿Qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la reforma laboral impositiva? ¿Qué vamos a hacer con el aprovechamiento de los recursos integrales que tiene el país? ¿Qué vamos a hacer con la minería? Que estamos en un lugar del mundo, en la misma línea del globo con Chile y Australia, que son potencias mineras y nosotros no lo desarrollamos y tenemos más posibilidades. Clarísimo. ¿Cómo vamos a aprovechar los recursos del mar? ¿Y cómo vamos a combatir la inflación? Hay que decirle la verdad, la cara a los argentinos, a riesgo de que eso implique perder votos. Esto significa que hay que explicar cuánto tiempo van a tardar los cambios económicos, las mejoras y en cuánto tiempo vamos a ir desandando esta inflación que es la más alta de Latinoamérica. Si hacemos las cosas bien en la Argentina, para mediados del 2026 o fines del 2026, podremos llegar a estar en una inflación del 35% anual, del 2,90 a 91 mensual. Esto es lo que tienen que saber los argentinos, que viene una época muy difícil, pero que los esfuerzos, el trabajo, la constancia, tiene que ser recompensado. Y que se termina esta idea de que la política es una actividad que está asociada al delito y a la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias. Eras vos, Diego. Sí, 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 no estamos claros porque tenemos distintas cuestiones para ir contándote lo que viene en el programa. Pero te agradezco.